docente. Acretismo placentario, shock hemorrágico. Estos son los datos de la paciente, bueno, 31 semanas más o menos fue operada, gesta 5 para 3, 0, 1, 3, cesareadas anteriores, mayor ponderado fetal de 3,820 gramos, cesareada anterior 3 veces, 3 veces. Informe ecográfico, primera ecografía, gestación de 10 semanas, 4 días por longitud coronal nalga. Estos son casos tomados en la maternidad de Lima en la unidad de medicina fetal. Aparentemente todo está bien, saco gestacional 70 milímetros, longitud coronal nalga de 37, latido 180, no se evidencia en hematomas. Se ha tomado como 20, 25 ecografías de este paciente a lo largo de la historia, por la maternidad. Algunas las estamos presentando, 11 semanas y 6 días. Placenta previa centro total, miren lo que le colocan acá. Sabemos bien que la placenta previa centro total no se debe de mencionar hasta antes de las 20 semanas. Después de las 20 semanas sí se debe de decir placenta previa. Antes de eso simplemente de mencionar placenta oclusiva, placenta oclusiva. Y se observa hematoma subcoriónico de 31 milímetros de diámetro antero posterior. Es un bebito de casi 12 semanas. Placenta oclusiva. Este es el caso, miren ustedes acá. Este es un bebito de 11 semanas, casi 12 semanas. Miren ustedes acá la placenta, doctor Ingar, buenas. La placenta, miren, completamente ocluyendo, miren ustedes acá el orificio cervical interno. Se salió anterior tres veces. Miren ustedes acá estas estructuras heterogéneas dentro de la placenta. Miren, por lo general la placenta es homogénea, pero acá se ven áreas irregulares. Placenta oclusiva. 12 semanas. Siguiente ecografía. Gestación de 15 semanas. Placenta oclusiva. 24 milímetros. Y la de 14. Siguiente. Entonces aquí haciendo como un resumen le pone 15 semanas. Placenta que cubre y traspase el OCI en aproximadamente 4 centímetros desde la pared anterior con lagos venosos tortuosos en interfase útero-vesical sugestivo de acretismo placentario. 15 semanas. Placenta previa total. ¿Ya? Y este de acá es la ecografía, miren. 15 semanas. Placenta que cubre y traspasa el OCI aproximadamente de 4 centímetros desde la pared anterior con lagos venosos tortuosos, doctora Buenas. En interfase útero-vesical sugestivo de acretismo placentario. Siguiente ecografía. No tenemos las fotos ahí lastimosamente. Gestación de 21 semanas. Placenta previa centro total. Longitud de cerebro es 21 milímetros. Siguiente ecografía. Gestación de 22 semanas. Placenta oclusiva. Oclusiva. Placenta previa. Están ahí. 27 semanas. Placenta previa centro total. Esta paciente venía cada rato por emergencia por sangrados. ¿Ya? Sangrados. Le hacían su ecografía y se iba. Creo que como 20 ecografías le han tomado de largo. ¿Ya? Entonces, por eso esa paciente es interesante este seguimiento. Porque si esta paciente hubiese nacido en un lugar remoto del Perú, hubiese fallecido. Vean ustedes acá. Gestación de 27 semanas. Placenta previa total con signos de acretismo placentario. Vascularidad incrementada en interfase bésico placentario. No debe de haber vascularidad a nivel inmediatamente por detrás del área. Por detrás de la placenta, entre la placenta y el miometrio hay un espacio que se llama retroplacentario. Ese espacio por los generales sonolucente o hipoecogénico. ¿Ya? Después terminamos lo que es el miometrio y ya comenzamos ya a lo que es ya iniciar las paredes de la vejiga. Entonces, ahí no debe de haber continuidad vascular. No debe de haber continuidad vascular. Entonces, ahí es lo que menciono acá. Vascularidad incrementada en interfase bésico placentaria con lagos venosos de aspecto elongado. Pared vesical ligeramente irregular. Doppler de arterio umbilical normal. Miren ustedes acá, al colocar el power Doppler, verdaderamente es recontra incrementado la vascularidad. No miren ustedes, no respeta prácticamente la placenta, los vasos placentarios no respetan el área placentaria y abarcan la totalidad, traspasan ese espacio natural del útero con la vejiga. ¿No? Y no se respeta también ese espacio retroplacentario sonolucente. Miren ustedes acá, aparentemente aquí no pasa nada, miren. Qué bacán, se presenta previa nomás. Le ponen el Doppler, miren, este es con el Doppler, este es el power Doppler. El Doppler, miren, los vasos en el Doppler también están, vasos son tortuosos, vasos son irregulares, vasos son penetrantes, transversales, que invaden hasta la mucosa vesical. Y acá en el power Doppler, verdaderamente es espectacular. ¿No? Y sin embargo, en la ecografía 2D podría pasar tranquilamente con una placenta previa sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿No? Miren ustedes acá los vasos, cómo traspasan la totalidad. Hay una comunicación fluida entre, vascular, entre lo que es la placenta, no hay miometrio prácticamente, y lo que es la mucosa vesical. Siguiente ecografía, 30 semanas, placenta previa total. Siguiente ecografía, 31 semanas, placenta previa total, signos ecográficos de acretismo placentario. Miren ustedes acá lo que nosotros apreciamos, esta mucosa vesical engrosada, miren ustedes acá, engrosada. Inclusive sin el Doppler ya se ven ya espacios, zonas comunicantes, no zonas sonolucentes comunicantes transversales, miren ustedes acá. Sin el Doppler, miren ustedes acá. Y si le coloca el Doppler, esto de acá va a estar vascularizado. Lagos venosos, miren ustedes acá. O sea, esta es una estructura totalmente irregular. El Doppler de la suterina será un predictor de acretismo placentario. Aquí son dos las arterias suterinas. Ese es el siguiente trabajo que nosotros pensamos hacer y ver si hay una relación entre el Doppler de las suterinas con acretismo placentario. La teoría es, mientras más vascularidad tiene esta placenta que está hacia abajo, previa, la posibilidad de que haya más vascularidad es mayor. Y por lo tanto, la posibilidad de que sangre durante la cesárea va a ser también mayor. No necesariamente acretismo, pero sí desangrado post-cesárea. Inmediatamente después de la cesárea. Porque recuerden, acá viene una tremenda vasodilatación de los vasos. Tremenda. Un IP bajo de 0.40 y 0.48. O sea, es un IP bajo. La paciente es así pues, ¿no? De que ingresa por emergencia con contracciones suterinas, refiriendo sangrado vaginal en poca cantidad, en tres oportunidades. Acompañada de contracciones suterinas aproximadamente una en diez minutos desde hace seis horas. Niega pérdida de líquido, percibe movimientos fetales. Entonces acá le hacen toda la clínica y le ponen diagnóstico de placenta previa, la internan a la paciente, le piden ahí sus análisis de laboratorio. La paciente está internada, le piden casi su última ecografía. Gestación de 33 semanas, doble arterio umbilical normal, placenta previa total con signos ecográficos de acretismo placentario que compromete cara posterior de pared vesical. Se sugiere interconsulta con urología, citoscopía y programación necesaria lectiva a las 36 semanas previa maduración pulmonar. Este es el aspecto que se ve. Miren ustedes acá en el Doppler. Está peor ya, ¿no? Ustedes ven esto. Inclusive se ve, miren, se ve una línea que corresponde a vasos que están, digamos, para el lado uterino y otros vasos que están para el lado vesical, ¿no? O sea, hay diferentes características ahí de la de la vascularidad. Entonces esto de acá no es normal, ver esto acá no es normal. Esto es 100% patológico, ¿no? Y miren ustedes acá los lagos venosos, lagos venosos, miren, tremenda vascularidad, ¿no? O sea, se le coloca el Doppler también, volvía tras vaginal, le han tomado esta ecografía y tiene treinta y tantas semanas. Si se ve, mira, placenta previa y gran cantidad de lagos venosos. Miren ustedes acá. Infiltración de la vejiga. Miren, ven, esos vasos transversales. Esos espacios son los entes que veíamos. Está vejiga totalmente infiltrada. ¿Qué hacemos? Llamen a los bomberos. Entonces acá. Informe operatorio. Placenta patológica, ubicación previa, total líquido amniótico, claro, cantidad de líquido amniótico, no mal olor, recién nacido vivo, 2.184. Este, el agar 6 a 8, presentación compuesta. Placenta más segmentos de trompas, más cotileones de lecho placentario. Le ponen acá el diagnóstico de anemia le, bueno, pero aparentemente todo estaba yendo bien acá, ¿no? Y comienza a hacer su hipotonía uterina en recuperación, en recuperación. Sangrado vaginal, miren ustedes, 2.500 centímetros cúbicos. O sea, es que sí que los colegas han estado demorándose en detener el sangrado, ¿no? Ha perdido dos litros y medio. Normalmente se pierde un litro. O sea, ha perdido casi el triple de líquido, ¿no? Y el tiempo operatorio también, ya, iniciaron 18.38 y acabaron más de una hora, ¿no? Más de una hora. O sea, así se han demorado acá. Han demorado, ¿no? Entonces, bueno, acá está el manejo. Entonces, este, anemia, shock hemorrágico, intravascular, anemia aguda severa por pérdida de sangre, descartar coagulopatía por pérdida, disfunción perrenal injuria, colocación de cateta venosa central, transfusión de plaquetas, este, bueno, su transfusión. Paciente pasa a UCI materno, paquetes globulares. Es manejada acá y la paciente después de varios días, este, logran recuperar. Hizo su atonía uterina, ¿no? Útero corporal con endometro poco definido y heterogéneo. Al final le toman su ecografía corporal, el endometro poco definido y heterogéneo, endometro de 8 milímetros. Hemoglobina 6.2. Casi se va la paciente. ¿No? Casi se va la paciente. Entonces, ese es, este, lo que yo quería mostrarles. Miren ustedes la placenta de este, en este caso. Vamos a ver si se activa acá. No se activa, no hay problema. Ahí está. Miren ustedes ahí. Placenta previa con signos de acriptima, vascularidad aumentada en interfase vésico-placentario con lagos venosos de aspecto enlongado, pared vesical irregular. Miren ustedes acá. Así se ve la placenta engrosada con lagos venosos. Al doble, miren, se ve ahí que hay este, espacios onorocentes transversales. Miren, el resumen, este es el resumen de las principales ecografías. Miren ustedes ahí. Esa vascularidad. Miren esos lagos venosos. Completamente, este, patológica esa placenta. O sea, ustedes ven eso de ahí. Ya, esta paciente ya es una paciente muy especial. Miren ustedes ahí. Miren acá. Miometrio que está homogéneo. Miren ustedes acá. Acá no se vea que hay infiltración. Este es el miometrio. Y esta es la mucosa vesical. Pero el epiplom se ha metido. Porque hay un síndrome adherencial. Entonces, miren, gestación de 32 semanas, bienestar fetal conservado, cuello cervical de aspecto normal, aniversidad y casi apresa, infiltración de vasos. Signos de acretismo placentario, placenta anterior baja. Resultado. De hecho, seguimiento en este caso. No signos de acretismo, sin severas adherencias de epiplom a útero, vejiga y pared de abdomen. Plancha quemada. Entonces, así como a veces somos los héroes de la jornada, a veces también nos podemos pelar. Entonces, acá está. Pero bueno, acá se ve que es el epiplom que se ha metido. Entonces, hay que saber distinguir eso. Y analizando este, porque hemos analizado este video, porque al editarlo, analizamos el video, vemos que efectivamente el miometrio es homogéneo. Miren, no hay infiltración. No hay infiltración. Es homogéneo. O sea, no hay esos vasos transversales que sí se veían anteriormente. Pero sí había una gran vascularidad y sí se veía la mucosa vesical un poquito engrosada, bueno, ¿no? Un poquito irregular, que eso de repente nos orientó a pensar en una placenta prea, el cual no fue. Miren por acá también. Miren, ¿ah? Esta es la vejiga. Esta es por ecografía abdominal, ¿ah? Esta es por ecografía travaginal. En ecografía abdominal, se ve acá la vejiga, la cabeza y aquí vasos. ¿No? Y la placenta era la placenta posterior baja o algo así, pero no. O sea, ¿qué placenta, creo? Pero era el epiplom que se había metido ahí. O sea, había una adherencia de la vejiga a lo que es el útero. Un síndrome adherencial. No es. Entonces miren la diferencia con la ecografía travaginal con la ecografía abdominal. El mismo caso. ¿Ya? El mismo caso. Este es 36 semanas. Aquí le ponen, no a creatismo placentario, le ponen. Y este es a revesa. Le ponen, acá está el nombre de la paciente, internamente, ya lo vamos a borrar. Le ponemos, fue un acretismo placentario, pero ecográficamente se le reportó como no a creatismo. Miren acá, no a creatismo. ¿Ya? Esta paciente casi se muere. Hizo un acretismo. Entonces, ¿dónde está el error? ¿No? Entonces, ¿dónde está el error, no? Y al final se concluyó, acretismo placentario casi muere no diagnosticada por ecografía. Y eso que se le tomó travaginal, ¿no? Entonces, acá analizando también el caso, vemos acá la placenta, como es una placenta previa. Este, vemos que hay este, lagos, lagos este, venosos que nos llaman la atención. Y vemos que hay una bastante vascularidad también, ¿no? Bastante vascularidad en doble fila, ¿no? Yo le llamo esto como una vascularidad en doble fila, ¿no? Si le pongo un poquito más de zoom, vamos a ver si que le puedo poner acá. Es un detalle que me doy cuenta. Este, cuando yo analizando una irregularidad vascular y que es diferente a eso del síndrome adherencial, que no se ve así, acá es más compacto, es más voluminoso, está más este, porque más acá está la vejiga. Es más este irregular, no es un patrón vascular este desordenado, desorganizado, ¿no? Entonces, esta paciente este, nació el bebito y la mamá hizo su shock hemorrágico y se logró, este, recuperar. Acá tenemos otro caso. Este es un 24 semanas embarazo de general con óbito fetal de feto 1. Este es un hematoma. Un hematoma que ya solamente afecta a una sola placenta. Es como un infarto placentario, ¿no? Este es un infarto placentario, porque felizmente que cada uno tiene su placenta, ¿no? Y este, y en este caso, ha condicionado el óbito fetal de uno de los bebés, mientras que la otra placenta completamente normal. Este es un común hematoma subamniótico, se comporta, ¿no? Cuando el hematoma está detrás de la placenta es retrocoriónico, cuando está delante de la placenta, o sea, en la cara fetal es subamniótico. Se comporta como un hematoma subamniótico. Por eso tenemos que irnos preparando cada vez más. 1.940, uno en 30.000 casos. Hacía suspininos la cesárea. 2020 va a ser uno en mil casos. Por eso tenemos que ser los expertos en diagnóstica. Tenemos que hacer cursos, este, foros, sesiones, discusiones. Tenemos que seguirnos nuestros expertos, porque eso va a ser la tendencia, ¿ya? Es una tendencia que acá la vamos a ver frecuentemente. Acá la tasa de cesárea es en la maternidad más del 40-45% acá en la maternidad del niño. Nuestra obligación es investigar más sobre el actitud, porque esto va a ir aumentando. En el 2000 era uno en 2000 casos. En el 2020 va a ser uno en mil casos. Entonces, si la maternidad tiene 20.000 partos, va a tener 20 acretismos placentarios anuales, dos acretismos mensuales. Eso va a ser en la maternidad límite en el año 2020. Entonces, tenemos que estar preparando nuestros partidos, hacer cada vez más eficientes, investigar más en ese sentido, ¿no? Diagnósticos ultrasonográficos van en ese sentido, ¿no? Doppler de uterinas, como predictor de placenta previa y acretismo placentario. Analizar más esa relación, este, del útero con la vejiga, ¿no? Ver esa, que no haya, este, soluciones de continuidad. ¿Hacia dónde van las investigaciones? ¿La resonancia magnética nos ayuda? ¿Cuántas cosas faltan por investigar? Mirá, porque fallamos, ¿ah? Fallamos. Entonces, vamos a ver acá. Esto acá quiero mostrarles. Miren, ¿ah? Este es un lago venoso. ¿Bien? El lago venoso no vendría a ser más que otra cosa que el ensanchamiento del espacio interbelloso. Es decir, la arteria uterina emite ramas. Emite ramas y su rama terminal es la arteria espiral, que llega al espacio interbelloso. Pero ese espacio interbelloso realmente es microscópico. Pero a veces se hace macroscópico. Y miren ustedes el comportamiento. Quiero que se fijen bien, miren cómo entra el flujo. Rebota como un remolino. Entonces, miren, 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 les coloqué acá una foto el día de ayer para que ustedes vean. Arteria espiral drena su contenido en el espacio interbelloso. Espacio interbelloso, mí. Espacio interbelloso. Y este es el espacio velloso. O sea, la arteria umbilical drena acá su contenido. La arteria espiral drena el contenido al espacio interbelloso. La arteria umbilical drena su contenido a las vellosidades terciarias. Entonces, este de acá es un espacio interbelloso. Miren, quiero que estén bien atentos. Fíjense bien, no se detecta ni con el Power Doppler. A veces, por ejemplo, queremos ver seis semanas. Hay latidos pero ni el Doppler lo detecta. Aborto fruto, señora, con lo que hace esta pastilla. ¿Cuántos levitos habrán fallecido hace un montón? Entonces, el Doppler tiene sus limitaciones. El Power Doppler tiene sus limitaciones. La visión es superior en ese sentido. Porque cuando son flujos lentos no lo detecta ni el Power Doppler. Miren ustedes ahí. Flujos lentos, miren ustedes. Circulan. Entonces, miren ustedes ahí. Ese abajo, miren cómo fluye el tejido y el Power Doppler no lo detecta. Este de acá es el mismo caso de un lago. O sea, esos lagos venosos, ya saben que son los espacios interbellosos dilatados. Espacios interbellosos dilatados. Miren ustedes acá otros. Estos son otros casos. A mí es el mismo. Miren cómo chorrea ahí. Hacia el espacio interbelloso, miren. Miren acá. El flujo. Son espacios interbellosos dilatados patológicamente. Eso no es normal. ¿No? Uno, dos. Pero si ven que son bastantes, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y peor aún, si esos lagos están presentes en una placenta previa, como yo estoy viendo varios frecuentemente, pensar que eso es una placenta placentaria. Hay una asociación directa de los lagos venosos con, o sea, de esa dilatación de los espacios interbellosos con placenta previa, que da acretismo placentario. Es una asociación. En todas las que yo estoy viendo, analizando, porque tengo como 20 casos acá analizados, en la gran mayoría hay placentas según grado. Es importante. Grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3. Miren ustedes acá el grado 3, ¿ah? Grado 3. Áreas de caída o libre de ecos. Estos por si acaso no son lagos venosos, ¿no? Estos de acá sí son huecos. O sea, la placenta 3B a veces ven como si fuesen picarones, ¿no es cierto?, cuya parte central, si le colocan ustedes el doper, no pinta nada, es un hueco. Estos son áreas de infartos, son áreas de necrosis. Y los puntitos blancos están alrededor, que no vendría a ser más que esos puntitos blancos, no es que se está calcificando la placenta, son necrosis, son micro necrosis, con función de la necrosis vascular. Pero para que una placenta ya ceda y comience a repercutir en el feto cuando esa necrosis, o sea, esa placenta grado 3, ya es más del 70% del volumen total de la placenta. Recién ahí ya hay repercusión fetal. Cuando es un... que por lo general nunca pasa de un 50% de placenta grado 3. Por eso que siempre las placentas grado 3B hay que tenerlas cuidado porque ya cuando están ya con estos infartos centrales de los cotiledones, más calcificaciones periféricas de esos pasos, ya condiciona ya que este bebito ya comience a cesar su crecimiento porque esa placenta cada vez funciona menos. Entonces esto es una placenta grado 3. Y si ella tiene esas calcificaciones fuertes, es una placenta grado 3B. Áreas de caída o libre de ecos. No son lagos venosos, son libre de ecos. Densidades irregulares con sombra acústica. O sea, miren, hay sombra acústica porque esos infartos se calcifican y provocan micro sombras acústicas. Indentaciones profundas, miren, en la placa coriónica. Placenta grado 3. Una placenta grado 2. densidades ecogénicas basales son como puntitos blancos que están distribuidos por toda la placenta de forma irregular. Hay también ciertas indentaciones pero que son menos. La placenta grado 1, miren ustedes, no hay esas placas basales que sí hay en la placenta grado 2. En la placenta grado 2 hay placas basales. En la placenta grado 1 no hay esas placas basales. Lo que sí hay son áreas ecogénicas dispersas al azar en la sustancia placentaria. Y la placenta grado 0 pues son este, es una, miren ustedes, así se ve la calidad del video, miren, hematoma subamniótico. Esta es la placenta, este es el amnios, este ya es el líquido amniótico, hematoma subamniótico, así se ve la calidad del video.